Hola Jesús, bueno, gracias por este ratito que me dedicás. Te lo agradezco mucho, ya hemos hablado un poco de qué va a ser esta conversación, y esa primera pregunta, a ver qué te parece a vos, si pensás que este rol activo y protagónico que toma ahora la educación en línea por el tema de la pandemia debilitaron algunas resistencias en los profesores y en las instituciones, o es porque no quedaba otra cosa que hacer. Gracias Cris. La verdad es que yo he sido uno de esos profesores de la resistencia. Aunque he hecho clases a distancia, incluso en tiempos pretéritos, cuando las clases a distancia eran por correo, y cogías los trabajos, los ponías en un sobre y los enviabas y tal, y estoy hablando de hace muchos años, no existía internet. No he sido un defensor, al contrario, me he dedicado un poco a criticar la formación online y mi especialidad en el diseño de la comunicación visual. Entiendo que es útil para otros ámbitos, siempre lo he entendido así, pero en el ámbito de la comunicación visual, el diseño gráfico, no he sido un defensor particularmente activo. Pero bueno, las circunstancias son las que son, entonces nos hemos tenido que encontrar ante la realidad de poder contactar con los estudiantes, y el medio ha sido este. Y eso es impagable. Por más reticencias que puedas tener al medio, y por más que tenga sus ventajas y sus muchos inconvenientes, que de todo hay, esto ha sido un nexo de unión con un colectivo, con unos estudiantes, ya no solo a nivel personal, pero vamos, a nivel de mantener la docencia y el ánimo de la gente, extraordinario. Y eso es impagable. Entonces, por más que pueda tener sus problemas, eso ha sido fantástico, porque la docencia la habríamos perdido al 100%. Sin embargo, hemos podido mantenerla. Y bueno, pues con el esfuerzo de todos, sí, sí que realmente ahora, no te digo que sea un defensor a ultranza, pero sí que de una persona muy, muy distante y muy alejada del medio, a una persona que sea de alguna manera reciclado y adaptado al medio, pues sí, ahí estoy. Ahí estoy y con la verdad muy agradecido. Bueno, la verdad, yo me alegro, ¿no? ¿Y te parece que vos o la docencia universitaria se va a reconvertir un poco a partir de esta situación? ¿Te parece que ha visibilizado la potencialidad que tiene la integración de TICS en la educación universitaria? Sin duda, sin duda, sobre todo porque por la fuerza hemos eliminado el recelo. Y lo que de alguna manera pasa con todos los profesores, que somos profesores ya con muchos años, es que nuestra zona de confort es el aula, yo lo reconozco, a mí el aula me maravilla. Y por decirte que me maravilla, yo soy de los que pide pizza y una pizarra. Yo escribo, no me gusta proyectar powerpoints o animaciones, no, no, yo escribo mis esquemas, voy construyendo la clase en ese aula, en el conjunto aula que para mí es una pieza, es un catalizador de potencialidades de todos los que intervienen, en el aula adicional, en una sala. Y bueno, pues eso me llevaba un cierto recelo respecto a otro tipo de soportes que ya directamente los rechazaba, ni me los planteaba utilizar. Las circunstancias me han llevado a utilizarlo y no reniego de mi tiza, de mi pizarra, la añoro y la deseo, y espero que volvamos a ella. Una vez, paréntesis, mis alumnos me preguntaban que, bueno, que si tenía todo lo que hacía, si tenía alguna animación, entonces cogí la cámara e hice una fotografía de la pizarra. Esa es el apunte. Desde entonces hago fotografías de las pizarras. Es un tallazo, ¿no?, por fotografía de la pizarra. Entonces, el recelo que hemos tenido realmente nos lo ha abierto, ¿no? O sea, quieras que no, no deja de ser un espacio que desconoces, es un espacio, no es una zona de confort, y bueno, pues en ese punto te alejas de él. Las circunstancias nos han llevado a enfrentarnos y la verdad es que yo lo he descubierto con muchas ganas, con muchas capacidades. También es cierto, bueno, hay que habilitarlas, ¿no?, porque las circunstancias nos sitúan a cada uno con lo que tenía en casa. Nos hemos encontrado aislados. Yo no tengo herramientas. Ya hace muchos años, precisamente para separar mi mundo profesional de un pequeño mundo familiar, aquí eliminé impresoras, eliminé scanners, eliminé software gráfico, eliminé de todo. Escasamente tenemos un C pequeñito, antiguo que sirve, bueno, tiene cámara de casualidad, que sirve precisamente para estas cosas, pero no estamos equipados. Hay unos niveles de equipamiento para poder hacer una gestión académica correcta que no los tenemos, y eso hay que habilitarlo bien. Y yo adelante, esta biblioteca no es la mía, la mía es la que tengo justo delante, debería girarme. Ahí tengo una parte de la biblioteca gráfica. Claro, yo, en los días que he estado haciendo clase con mis alumnos, abro tal, cojo el libro y lo enseño a la cámara. Y voy señalando determinadas cosas. No es la mejor de las maneras, ¿no? Se ve mal y tal, pero, bueno, con esa buena voluntad, ¿no?, con la que estamos afrontando las cosas, pues la verdad es que, sí, sí, hemos permitido, pues, generar nuestras sesiones de clase y las tutorías y los proyectos. Y la verdad es que, además, con algunas herramientas, las he descubierto que son muy interesantes, en las que puedes compartir los archivos, en las que puedes garabatear, en las que puedes ir viendo, ¿no?, y construyendo algunos elementos, en las que en vivo y en directo sugieres un cambio, ¿no? Entonces, pues el estudiante, pues lo cambia y dice, ah, pues sí, mira, por aquí, por al otro, en fin, que realmente esta realidad es válida, ¿no?, me ha sorprendido muy gratamente. Pero veo que has ido incorporando herramientas, entonces, o sea, más allá de esto que decís, de tu zona de confort, la has saltado, y no solo mostrar los libros y salvar estas situaciones tecnológicas, que creo que va a ser también un problema que habrá que resolver, ¿no?, lo que tenemos en casa, tantos docentes como estudiantes, de alguna manera, nos le va encontrando las formas a la comunicación, ¿no?, que pareciera que sea este un punto importante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y en relación precisamente a esto que vos mismo estás diciendo, ¿no?, ¿qué considerás que, cuáles serían las prioridades de formación que tendríamos que tener los docentes que no han incursionado en educación a distancia en vistas a, por ejemplo, un próximo ciclo lectivo con un aforo determinado y más limitado, ¿no? Que pareciera que va a pasar eso. Sí, por supuesto, lo que necesitamos es formación. Yo estoy aprendiendo sobre la marcha y el lunes pasado en la sesión de clase que tenía con mis alumnos, ellos ya son nativos digitales, con lo cual, tienen una aproximación a todo lo que son estos discursos online, visuales, vivo y en directo, compartiendo imágenes, los tienen mucho más por la mano, incluso a veces son jugadores de juegos de rol, de multijugadores, con lo cual, ya saben cómo están atendiendo los unos a los otros. Son niveles de discurso y de interrelación entre ellos que los tienen mucho más asumidos. Yo no. Ellos me han aconsejado porque dicen, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto? No, mira, ve arriba a la izquierda, acá allí tienes, despliega el menú. Es decir, las interfaces, o sea, grafista y haya sido en algún momento pionero de todas estas herramientas, pero las tengo alejadas. Ellos las tienen muy próximas, muy cercanas. Entonces, ese sentido, claro, a los profesores no los tienen, nos tienen que plantear unos recursos que realmente sean válidos y que nos permitan hacer un poco de todo, que no te encuentres que de pronto desaparece la cámara, desaparece la visión, ya no sabes por dónde entrar porque tienes que ir, en la conferencia anterior has estado utilizando una plataforma, en la conferencia del momento estás utilizando otra, entonces estamos aquí mezclando cuatro o cinco plataformas, una la conoces medio bien, la otra la conoces medio mal, en definitiva, las mal conoces y eso es una situación que en términos de formación hay que ser muy estrictos, hay que aprender a trabajar las cosas, no hay que solventar las papeletas conociendo cuatro o cinco instrucciones, es una manera demasiado habitual que tenemos de afrontarnos a la tecnología que es el conocimiento superficial, sabemos cuatro herramientas y con esas nos vamos desarrollando y eso no es lo que debemos hacer si planteamos que sea un apoyo a la docencia, tienes que conocer a fondo las capacidades. Estoy totalmente de acuerdo, aprender a ser docente en la virtualidad lleva tanto trabajo como aprender a ser diseñador luego de salir de una carrera universitaria o hacer cualquier disciplina, digamos que hay todo un desarrollo en la práctica, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, como para cerrar, ¿cómo te imaginas que vamos a vivir de esta nueva normalidad, esta post-pandemia en términos de educación, ¿no? Pero como una reflexión subjetiva, tu reflexión. Sí, mira, a mí me parece que nos ha abierto primero la necesidad de entender nuevos niveles de relación. A nivel profesional, a nivel social, yo creo que hay que entender una cuestión de compromisos personales respecto a muchas cosas y decir, reubicación de valores. Pienso que eso es una situación interesante en el ámbito del diseño, de la comunicación visual también, es decir, hay que situar dónde están los valores, dónde están las frivolidades y eso hoy en día queda muy claro. La perspectiva más docente también nos obliga a rehacer las cosas. Una reunión, realmente, la presencia física es interesante o no, porque muchas veces lo que tienes que hacer, igual que estamos absolutamente habituados a una llamada telefónica, pues esta presencia en la que nos podemos ver y que podemos interactuar y que la visión, el gesto también participa, pues es una realidad. Yo a veces con mis estudiantes, pues para llegar al aula nos tenemos que desplazar cada uno que viene de un lugar y vamos dedicándole a lo mejor una hora a llegar al lugar cuando la reunión es de 30 minutos, por lo cual estamos perdiendo una cantidad de tiempo. Hombre, una vez descubierto el medio, a lo mejor vamos a dedicarle el tiempo necesario a la reunión, no vamos a dedicar un tiempo a un desplazamiento, a un gasto inútil, a un consumo de energía brutal, con lo cual racionalizar el sistema yo pienso que es una situación muy, muy, muy operativa, que eso además conste porque también en ámbitos académicos te obligan a que tú tengas que tener una presencia el aula, es decir, tú vas allí y tienes que estar una serie de horas que cuentan por la presencia a veces más que por la eficacia de las reuniones, ¿no? Entonces, esas ideas de tiempos venidos, de tiempos muertos, yo la verdad es que lo estoy descubriendo en algún aspecto en estos ámbitos así más digitales muy positivo, también tiene un aspecto muy negativo, la idea de la dedicación del tiempo, siempre, 24 horas, ¿no? Un amigo le decía que esto del teletrabajo antiguamente le llamaban esclavitud, estaba siempre dispuesto, llegan mensajes a las 3 de la mañana porque luego veo la hora cuando me despierto veo la hora que me llega un mensaje a las 3 de la mañana para a lo mejor un comentario que tenemos que hacer a las 10 de la tarde, a las 3 de la mañana, entonces, cuidado, eso tampoco podemos desestructurar nuestra situación de dedicación laboral, esfuerzo, de compensar y de coordinar unas vidas más personales, unas vidas más profesionales, el puro y necesario ozno, todo eso se tiene que organizar bien, pero vamos, yo pienso que eso ha llegado para quedarse y para quedarse muy positivo. Sí, serán unas cuestiones también de aprendizaje, esas de cómo organizarnos los tiempos y no estar 24 horas como tú dices dedicados o conectados algunos valores nuevos a tener en cuenta en esto de la educación a través de tecnologías o la participación, ¿no? Pero yo creo que nos abre todo un panorama nuevo para replantearnos y para pensar, por eso estas pequeñas charlas para ver cada uno lo que va pensando y lo que podemos agregar y compartir con los colegas. mil gracias. Por supuesto. Gracias por tu tiempo y espero que sigamos colaborando juntos y te agradezco muchísimo de corazón. Seguro que sí, un inmenso placer. Gracias. 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 Gracias.